Hola, hoy traigo tema de la flacidez, porque seguro que al quitarnos la ropa de verano todas nos hemos visto con flacidez, es un problemón chicas entonces, flacidez, tratamiento, una crema va a funcionar? pues a ver, solo una crema nos va a hacer poquito pero en concreto esta crema SkinCeutical Body Tightening tiene estudios de forma aislada, demuestra tensión de las fibras de colágeno entonces, nos vamos a notar que la piel mejora de calidad no que de repente se nos va la flacidez, ojalá ¿qué podemos hacer si realmente queremos ver un resultado más eficaz en la flacidez? pues añadir a un tratamiento cosmético en casa, un tratamiento en clínica ¿qué tratamiento va fenomenal para la flacidez? la radiofrecuencia, yo sé que muchos ya lo sabéis la radiofrecuencia tensa a fibras de colágeno hay gente muy buena respondedora que genera muchísimo colágeno hay gente que responde con menos colágeno pero siempre vemos resultados, siempre se requieren bastantes sesiones a nivel corporal son sesiones continuadas, semanales y en un bono de 10 sesiones ya veis resultados todas veis resultados con 10 sesiones 10 sesiones vienen a valer unos 500 euros más o menos pero en la clínica os damos facilidades de pago entonces podéis pagarlo en dos veces para que se os haga mucho más llevadero y normalmente a partir de la tercera sesión ya estáis viendo los resultados con lo cual vosotras mismas os animáis un montón os animáis a hacer ejercicio que es otra de las cosas que nos viene fenomenal para la flacidez porque claro, aumentando el músculo también lo hipertrofiamos y la piel mejora de calidad entonces tenemos muy buenos resultados yo sé que muchas pacientes de las que estáis ahí habéis hecho nuestro tratamiento de radiofrecuencia de reacción y sé que estáis contentas porque nos lo decís entonces bueno, pues a cuenta de nuestro jueves de cremas hoy me apetecía contaros la radiofrecuencia porque está clarísimo que un cosmético funciona fenomenal pero si lo potenciamos con un tratamiento de clínica bueno, pues ya es la bomba así que nada chicos que los jueves de cremas nos sirven para hablar de cremas y para un poquito más